Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en este canal lleno de diversión y adivinanzas En este video haremos el reto adivinar el personaje de Piggy con emojis Te mostraré solamente dos emojis y debes adivinar de que personaje se trata ¿Crees poder adivinar todos los personajes de Piggy en el menor tiempo posible? Amigos, pero antes de comenzar con este reto, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal de juegos Llamado Yondres GC, te invito a que te suscribas y me dejes tu like, sé que te vas a divertir bastante Ahora si, comencemos de una Adivina quien es el personaje El personaje es Piggy, ¿le atinaste? Veamos si logras adivinar quien es Es Jirafi, ¿lograste adivinarlo con facilidad? ¿Crees poder adivinar quien es el personaje? El personaje es Pandi, ¿estuvo fácil o difícil adivinarlo? ¿Podrás adivinar quien es? Es Mr.P, ¿lo adivinaste fácilmente? Ahora veamos si logras adivinar quien es el personaje El personaje es Cici, ¿has acertado fácilmente? ¿Crees poder adivinar quien es? Es Parasy, ¿lo has adivinado con facilidad? ¿O se te hizo difícil? Veamos si logras adivinar quien es el personaje Así es, se trata de Grand Mother Estuvo fácil adivinarla, ¿cierto? Veamos si logras adivinar que personaje es Es Mother ¿Lograste atinarle? ¿Podrás adivinar quien es este personaje? El personaje es Son Piggy Estuvo un poco difícil adivinarlo, ¿cierto? ¿Crees poder adivinar quien es el siguiente personaje? El personaje es George ¿Le atinaste? Adivina quien es el personaje El personaje es Ellie Estuvo bastante fácil adivinarla, ¿cierto? Veamos si logras adivinar quien es Es Mimi ¿Has acertado con facilidad? ¿O estuvo difícil? Veamos si logras adivinar quien es Es Angel Estuvo bastante fácil adivinar este personaje, ¿cierto? ¿Crees poder adivinar quien es el personaje? El personaje es Clowney ¿La atinaste fácilmente? ¿Podrás adivinar el siguiente personaje? El personaje es Pony Estuvo un poco difícil adivinarlo, ¿cierto? Veamos si logras adivinar quien es Veamos si logras adivinar quien es ¿Quién es el personaje? El personaje es Doggy ¿Estuvo fácil o difícil adivinarlo? Veamos si logras adivinar Veamos si logras adivinar ¿Quién es el siguiente personaje? El personaje es... Si tú sabes la respuesta Déjala aquí abajo en los comentarios Y les mandaré saluditos A algunos de los que respondan correctamente Y bueno amigos Hasta aquí ha llegado el reto de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Apóyame regalándome un inmenso like Suscribiéndote a mi canal Y activando la campanita de notificaciones No olvides comentar ¿Cuántos personajes de Piggy adivinaste? Y si quieres que haga una segunda parte De este reto que incluya nuevos personajes No olvides escribirlos en los comentarios Y los saluditos de este video son para Adrián Talero Hayde Tolava Fernando Angelo Edi Santos Amy Villanueva Yaxiel Ebert Alonso París Vladimir Eli Gabriel Benja Cornejo Ángel Adán Xiomara Alexandra Angélica Leiva Miranda Maya Alexander Flores Loquitos Mil Blanca Ramos Rocío Eric Parker Caro Esco Karina Jiménez Migue Gacha Dora Inés Jorge Ricardo Liz del Castillo Lucy David Ramírez Juan David Mesa Claudia Carrillo Gabriela Tito Anderson Orrego José Terraza Serafín Vergel Isabela Tuñón Ailín Samara Lidia Rivera Contreras José Nidia Servín Y Lorena Garrote Y esos fueron los saludos de este video Amigos no olviden suscribirse a mi canal de juegos Llamado Yondres GC Su apoyo es muy importante para mi Y ya saben nos vemos en un próximo reto Chao C vulnerable Escarea B книge Para up Busc Se Busc 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 Busc